bueno amigos estamos de regreso ahorita vamos a ensolear y nos le damos tiempo a las tramas vamos a ver si cae algo, vamos a comenzar la pesca así que pendiente estamos siempre aquí pequeñito, pues grande, ay dios, ni quema el aceite desechas en un solo y tienes que estar listo porque solo cae y llega y está? no, yo no lo puedo agarrar es que todo chiquitito sabe las titiritis? ya, ya alborotaron ah, las titiritis no lo puedo agarrar y va pa 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 es que es que es que es que el pan es un montón bajito ahorita va aquí hay una aleta no me olvido contarte el que agarré ayer el que agarramos allá en el trasmayo ahí me estaba llegando ahí está mira, ay tío siempre ni lo alcanzo a echar a la lancha crees que grandes son y el de estrada crees que grandes son las criaturas criaturas del señor yo no lo quería tirar ahí ahí lo quería tirar yo otro ay tío, son los titiritis te caen a vos no puede sacar ni ver muchachos pero porque ahí se destraban están no recercados a la lancha ya vas a ver ahorita es una ofensa, ofensa que me hacéis seis por seis, treinta y seis o de puncha quizás a ver qué es ahí es bueno, ahorita vamos a darle una espiadita ahí a los cangrejos en las tramas crees que va ahí, no vamos a andar buceando y ni allí la te deja tener sos valiente ya cayó esa va a caer a caer bien ya se disparó o no no va ya se disparó si ya se disparó esa no ya está disparada pero que hay que caído esa es la que no, no es la del palo ahí está ahí está el primero bueno, veis caído el primero ahí está, ve ahí está el cangrejito ahí es, tenemos el primero ahí lo dejamos si, pues si, como no ha caído ahí es no, 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 yo ya conocimos o ya conocimos los azules no, 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 está sí, no, un B2 no y el otro no, dos había me dado más de tres ajá sí, es cierto los cuatro andamos, no ha caído no ha caído, le damos tiempo démonos un rato de tiempo ya conocimos un azul un azulito aquí quedémonos, paqueamos es muy correcto bueno tenemos los mapaches o los buenos traquea los dientes es muy correcto y no andamos nada para amarrar el azulito lo puedes amarrar la tenaza la tenaza no es muy correcto bueno el primero ya están los volados de palmas pero el grande está ahí está la palma ya está el primero ya está la azulita si quiere que los conocemos ya con miedo está bueno ahorita ya continuamos ahorita a quitarla vamos porque no quisieron caer no quisieron caer y le dimos un buen rato y le dimos un buen rato esto que hubiera disparado o no ya está dura no salió es que están duros los azules están peleados los azules bueno menos llevamos uno ahorita ni uno agarramos aca a ver ahí está la otra no ha caído tampoco y eso si tenía que caer mira porque bien cerchaba de ver una caída todavía no es tiempo que salga y ni entró dentro todavía no es tiempo que salgan los azules los ajajajajajaj azules nada más bueno nos falta la última trampa no ha caído tampoco bien está disparada 3 si vamos ahí está ahí bueno aquí ahí está y que viene la voz está disparada eso también va se fuego sí es como el palito no y te di, habías disparado sí lástima ya que el palito pone así no, ya que a veces lo empuje así y todo pero que lo puse más para acá lo levantó una araña una araña que lo asustó pero al menos uno llevamos hay mi padre no tiene tal vez él me va al azul ay es el único tienen fuerza aquí está el cangrejo azul amigo, fue el único el único cangrejo ay es no tiene abeja no, no va a tener casi no tiene fue el único el único que está chiquito y ese otro ya disparado el cangrejo azul ay es 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 pero está chiquito es 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 hembra es le vamos a dejar ir le vamos a dejar ir el cangrejo porque es hembra es 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 una hembra la vamos a dejar ir le vamos a dejar ir ¿cuál fue que cayó? aquel día yo dejó donde estaba ahí está ahí va ahí va un caldidad de adentro ahí va porque es hembra ahí está chiquito está pequeño vamos a liberar ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está tal vez no va a ir si solo lo salteis puro kuzukito se metió cuando los kuzukos dicen correr se sentió liberado ahí es bueno nos vamos porque no logramos nada bien no quieren todavía los azules pero siempre te están viniendo a probar porque en una de esas los hayamos activos y volveré bien ahí estaban comentando que es por el tiempo que ellos están en cautiverio ahorita reproduciéndose y puede ser porque ya van dos veces que no hemos errado nada y no se miran ni afuera tampoco entonces si puede ser que estén reproduciendo si así que nos vamos amigos a agradecerles por siempre haber estado pendientes nos vamos y nos estaremos viendo en un próximo video con esta chulada de paisajes aquí acá donde una bolsa una bolsa ahí está todo el lado ahorita iba a ir corriendo ya no es que ni los punches se miran no se miran los punches están peores esta aquí